Hola, soy Luis Ángel Matei y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy David Blanco y mando a todos los lectores de Puro Ciclismo un abrazo. Hola, soy Laura Meseguer y un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Machín y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ángel Vallejo y quiero mandar un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Jesús Menino y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Moisés Doñas y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy José Velda y mando un mensaje para Puro Ciclismo.